En el sector conocido como Cola de Caballo, margen derecha del río Guatapurí de Valledupar, un hombre identificado como la Cides Viña Ortega fue asesinado a bala. Sobre el cuerpo se halló un letrero amenazante firmado supuestamente por las autodefensas gaitanistas de Colombia. La Cides Viña Ortega fue hallado en el sector Cola de Caballo, margen derecha del río Guatapurí de Valledupar, sobre las 5 de la tarde del martes 29 de agosto. Sobre el cuerpo sin vida de la víctima se halló un letrero amenazante firmado supuestamente por el grupo al margen de la ley Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que decía, por jíbaro y pirata, limpieza social. El cadáver fue inspeccionado por las autoridades pertinentes y conducido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Los móviles y autores de este crimen están siendo investigados por las autoridades correspondientes. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de imaginología, que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías, tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados, como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento, llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.